Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años se convierte en realidad Esta es tan linda luz, es tan hermosa Los ojos te ven al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte sonreír Hoy te entrego el corazón Listo para darte amor Y en tus quince años Te regalo mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!